Del oeste porfiada, esta valla súper estructurada, de buena costilla, linda cabeza, es una hija del oeste cartucho. Cartucho es un hijo del vampiro, vampiro es combinación del vinchuca con la retobada. Vampiro, él fue un excelente caballo funcional y produjo muy buenos montados. La madre de esta yegua es la Pampita, una importante hija del recuerdo. Recuerdo, hijo del choroy, de gran producción, de animales montados y que dejara una muy buena base en Cabaña La Esperanza. Más abajo la Paina, que es una hija del apero, apero gran campeón y padre de campeones en Del oeste Pequeña, una puntal de la cabaña.